Están trabajando para que tienen sus uniformes. Miren las caras, nosotros no somos ladrones. Nosotros no somos ladrones. Entonces, ¿qué es lo que te hace de ustedes? Todo lo que a ustedes les gusta, que nos mantenga punteando. Mami, vayas para la casa, vayas para la casa, que eso le hace daño. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les gusta? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? No, pero eso es lo que a ustedes les gusta. No, entonces cerremos. Cerremos porque acá se arma esto por ellos. Sí, sí, sí. Cerremos de una vez. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Si, cálmelo, si no, acá todos somos afectados, a todos nos dan en la dieta por uno. Ahora se lavan la cara con leche, se lavan la cara con leche, la leche le corta eso. Sí, le pegó, nos dejó al desbaratado. Hola Choco, ¿qué más? ¿Qué pasó? No, pero ahí está. Pero, pero ven, ¿por qué están perdiendo? Se llevaron al español, ¿por qué no?